Todo lo que empieza acaba, quiero que suene la banda Voy a ponerme bien pedo, te quiero olvidar a un amor traicionero Que nunca me fue sincero Me dolió cuando te fuiste, día y noche estaba triste Ya recuperamos el trauma, ahora con amigos, mujeres y bandas Siempre andamos de parranda Quiero que sepa la ingrata que por su abandono es puro por Dios que no le guardo odio Ya ni me acuerdo de ella, no sé si ella es gorda, es placa o es güera o es de piel morena Disfrutaré que soy libre que ya te he olvidado, otra no creo que me agüite Mujeres son las que sobran de eso no hay problemas, decía que aquí va mi desquite Y ni de tu nombre me acuerdo chiquitita, que hables con la bandota de Guanajuato Quiero whisky y cerveza, pa' que comience la fiesta Con corridos y canciones yo quiero sacar todas mis emociones Y olvidar las decepciones Me dolió cuando te fuiste, día y noche estaba triste Ya he superado ese trauma, ahora con amigos, mujeres y bandas Siempre andamos de parranda Quiero que sepa la ingrata que por su abandono es puro por Dios que no le guardo odio Ya ni me acuerdo de ella, no sé si ella es gorda, es placa o es güera o es de piel morena Disfrutaré que soy libre que ya te he olvidado, otra no creo que me agüite Mujeres son las que sobran de eso no hay problemas, decía que aquí va mi desquite